Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traes guatao, pierdo por nocao Otra noche más que no paso a tu lado Todo lo que mi galo impide, domine pa' domine Tremenda vuelta de esta pausa, acá venimos disfrutando Tenemos una gana de tirarnos a una de las lanchitas que pasan, creo Acá la pausa estuvimos, acá recorriendo, estamos dando vuelta Haciendo dedo, a ver quién nos puede subir A ver con quién nos puede alcanzar hacia la otra parte de corriente Envidiable tenemos que decir el pisaje que tenemos Y también a todas las personas que están disfrutando de este bello fin de semana Y este día increíble, caluroso, de a poco se va haciendo sentir al veranito Y de paso invitar a la gente que venga para la costa Está divino hermoso, que hay paseos náuticos Que tenemos, bueno, además de la vista increíble De que ahí también tenemos toda la gastronomía Todas las cosas para ver, para hacer Así que salgan de sus casas A tomar un matecito de última Dejen de gastar electricidad con el aire Y ven junto a la costa Vengan a respirar un poco el verde que hay acá Tomamos unos matecitos de familia, con amigos Se presta un planazo Así que bueno, tenemos un programón bastante agitado Así que te parece si seguimos disfrutando de este bello paisaje Dale, vamos Y seguimos con este programón en este momento Disfrutando de esta tarde bella aquí en Del Soñador Una vez más, muchas gracias por abrirnos el espacio Y tenemos el placer de presentar a la genia de Lourdes de Arrigo Bienvenida Lourdes, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes otra vez Por favor, bueno, Lourdes de Arrigo Contamos y refrescamos un poquito la información Es directora de comercio Y es la directora encargada, ¿no es cierto? Del programa Emprendedores Somos Todos Así que bueno, un placer Necesitamos hacer un poquito el balance del año Un año muy movido Post pandemia Bueno, saliendo ya un poquito Y la verdad es que ustedes estuvieron siempre ahí Para todos los emprendedores Para las familias emprendedoras sobre todo Dando muchísimo apoyo, ¿no es cierto? Y bienes materiales sobre todo Bueno, te agradezco los conceptos Sí, estamos terminando este año de acompañamiento Le recordamos a la gente que es un programa provincial Que acompaña el crecimiento del emprendedor Con un conjunto de herramientas Entre ellas el otorgamiento de bienes de capital Para que los emprendedores puedan crecer Bueno, pero también el acompañamiento Que significa que el emprendedor tenga gratuito Asesoramiento técnico, contable Educación financiera Que le ayudemos con nuestra diseñadora gráfica A hacer el logo La verdad es que eso es muy importante, ¿no? Porque ayudan muchísimo A todas las familias emprendedoras Y también a las pymes A que puedan crecer y despegar Y tengan todos los recursos humanos Y herramientas necesarias para poder hacerlo Claro, el Estado Acompaña, le da la mano Para que pueda soltarlos después Y caminen solo en este mundo De la comercialización Y una vez que potencien sus ventas Y los ayudamos también con todo lo que sea marketing digital Puedan generar mejor calidad de vida Entonces, trabajamos con pymes Y como bien dijiste Con empresas familiares Con aquellos que se dedican a la gastronomía A la madera A la creación de un producto en el mercado Y los orientamos En todo lo que sea el sistema de ventas De cómo vendo ese producto Cómo hago para que se coloque en el mercado Y que eso tenga éxito Claro, y que dé sus frutos En ese sentido hablamos de una instrucción previa Y todo lo que necesitan Desde el paso número uno Para poder iniciar y crecer con ese emprendimiento ¿No es cierto? Sí, así que el paso inicial es Un plan de negocio que tienen que completar Un formulario muy sencillo Y ahí vamos viendo y formateando Esta idea, proyecto Como para darle la forma De tal manera que eso Realmente tenga éxito y le vaya bien Porque eso es lo que queremos Ese es el fin, el objetivo El Estado al tener privados Que le va bien Y que generen mano de obra Yo creo que lo más importante Y vos me hablabas del balance Lo más importante de este programa Y de la visión que tiene el gobernador Es la mano de obra genuina, correntina Que se crea con un emprendimiento nuevo Es decir, estamos hablando de una pizzería que nace Y que viene el cuñado que le hace el motomandado Que hace el delivery Viene el otro familiar Que se encarga de la masa De otro de proveer el insumo El trabajo también colaborativo Y eso va generando plena ocupación Y vamos desmembrando esto De que todo el mundo vive del Estado Pero es sumamente importante Creo el apoyo que dan Y la posibilidad Y también el hecho de saber Que con el recurso humano Que tenemos dentro De nuestra gran provincia Y todas las ideas Que muchas veces son muy creativas Y no saben por momento Cómo explotarlo No saber que tenemos Todos estos recursos a disposición Digo nosotros Porque también tenemos que agradecer El hecho de que Bueno, nosotros hayamos recibido Bueno, se lo merecían Y estaban en un universo Digamos, de evaluaciones Donde fueron beneficiados Porque realmente se lo merecían Y que era equipo Que por ahí necesitábamos También para seguir creciendo Y para poder seguir transmitiendo Y llegando a las familias Como lo hacemos Totalmente Todos los días O semana tras semana Y esto es un esfuerzo También a pulmón Y está bueno Que ustedes Den este espacio Esta posibilidad A todos los emprendedores A todas las familias Que realmente tienen Energías Tienen ideas creativas Y por sobre todo Tienen las ganas ¿No es cierto? Sí, nosotros tenemos Ejes de evaluación Cuando se califica Digamos Si se aplica o no El proyecto Y ahí es que entraron Ustedes En la innovación En que sean jóvenes Que sean Mano de obra Genuina Local Digamos No vienen de Buenos Aires A instalar un multimedio Estamos hablando de proyectar Y potenciar al emprendedor Correntino Para el mundo O sea Que sea al revés Exactamente Y poder vincularlos Con el mercado Externo Si es posible De corrientes Para el mundo Exactamente Esa es la idea Una vez más Un gran placer Tenerte en el programa Como siempre Lourdes Muchas gracias Venís con toda tu buena energía Y buena onda siempre Así que muchísimas gracias Por eso Y seguramente Nos vamos a estar reencontrando Dentro de muy poco Gracias por venir a hacer este balance Con nosotros Y nosotros seguimos acá Disfrutando de esta gran merienda ¿Te parece? Hermoso el lugar Y bueno Desearle felicidades a todos Que se acercan La fiesta A todos nuestros amigos Emprendedores Y que continuemos Multiplicando el ejemplo Como en este Estamos justamente En un lugar De una emprendedora Que ha generado Digamos Algo tan hermoso En el centro de corrientes A pulmón O como lo hacen ustedes Desde su programa Desde un medio audiovisual Digamos Son todas conductas Ejemplificadoras Así que bueno Felicitaciones Y bueno Felicidades para todos Los que nos ven Muchísimas gracias Seguimos con mucho más De este gran programa Con la vuelta El previaje a San Juan Vuelven las excursiones Vuelven las experiencias Los sabores Los descansos Pero lo más importante Vuelven a vos El 50% De tus gastos Conocé más En sanjuan.tur.ar Mirá Con la vuelta Del previaje a San Juan Vuelven muchas cosas Las sonrisas Las selfies Y lo más importante El 50% De tus gastos Vuelven a vos Conocé más En sanjuan.tur.ar San Juan Y llegamos Y llegamos al cierre De este gran programa Cami Una vez más Bueno Explotó este programa Divino ¿Lo disfrutaste? Sí, sí Espero que ustedes También lo hayan disfrutado Porque esto lo hacemos Para ustedes Para que puedan también Sentirse también Más arraigados Más cerquita De su provincia Ver todo lo que tenemos Para ofrecer Y bueno Y nada Y compartirles Como dije hoy La buena onda A todos ustedes Así es Así que bueno Tenemos como siempre Muchos agradecimientos Que realizar A todos los grandes emprendedores Que siempre nos acompañan Programa tras programa Están ahí Al pie del cañón Así como ustedes ¿No? Sí, bueno Primero Más que nada Agradecer A Del Soñador A Mariana Guido Bono Que nos prestó El lugar divino Del Soñador La verdad que es un bar Súper copado Seguilos en las redes Para ver todos los eventos Que tienen Ya que bueno Van muchos cantantes acústicos Y ahí estuvieron Rubén Laila La otra vez cantando Así que no se lo pierdan Una gran agenda Y al margen de eso La tensión Hay que resaltar Impecables Son unos genios Bueno y su menú variado Para toda la gente Para todos los gustos La verdad que está buenísimo Sí, una genia Mariana Con Del Soñador Aparte el lugar La armonía que hay En las paredes Me encanta todo Súper, súper, súper Súper autóctono Así que bueno Tenemos que seguir Agradeciendo lógicamente En mi caso Debo agradecer La genia De Sandra De Fiore Vela Sabatini Que me looké hoy Con este vestido Súper fresco Súper veraniego Toda la nueva temporada Pueden pasar A visitarla Y obviamente También seguirla En las redes Y bueno También vamos a saludar A los chicos Que no están aquí Presentes hoy Exactamente Hay que mandarles un beso Que por momentos Se toman vacaciones Está bien Está bien Esto es así Esto es dinámico Vamos rotando Muy fin de año También También Pero bueno Hoy tocó ser Un súper programa De mujeres Estilo black and white Como dijimos Y lógicamente A toda la producción Detrás A la ídola De Ailén Que está detrás De cámara Siempre Con la 10 puesta Tendremos que decir La verdad Y obviamente ¿A quién más? Bueno Nuestra cabeza Nuestra mentora Exactamente De este programa Eliana Badaraco Ella siempre está ahí Firme Y nos hace ver divinos Para ustedes Lógicamente Para ustedes siempre Agradecer también A T5 Satellital Por el espacio Por permitirnos estar acá Mostrando todo lo que tenemos Para ustedes Exactamente A toda la gerencia Gracias por el gran apoyo Y lógicamente No se olviden De seguirnos En las redes MG Contenido En Instagram Y también nos pueden encontrar En Youtube Así que Suscríbanse Denle ahí Like a la campanita Y bueno Nos vamos a estar encontrando En otro episodio más ¿Te parece? Cami Nos despedimos Vamos a seguir disfrutando Acá de la costa Y bueno Nos despedimos Y nos vemos en otra edición De esto que fue Me gusta Argentina Baby Baby dame más De lo que te pido Dame eso que tú tienes Se conmigo Lo traje Guardao Pierdo por no cao Otra noche más Que no paso a tu lado Todo lo que me da limpidé Domine pa' Domine Cuando la piel le dice No quiero perder Dice 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 Dice